Cariño Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te siento un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta siento que no me amas Tu cuerpo lo siento frío Hasta siento que no me amas Me huyes cuando yo intento Darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Me huyes cuando yo intento Darte un beso como siempre Darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Que hay Que hay Forward Gracias por ver el video